Desde que ella se fue, mis ojos quieren y llanto Se resisten a olvidar, la mujer que quieren tanto Se resisten a creer, que ella no volverá Se resisten a creer, que ella tiene otro encanto ¿Cómo puedo hacer, para decirnos entender Que ella no volverá, porque tiene otro querer? Todos los caminos hemos recorrido, no la hemos podido encontrar Solo nos queda pedirle, al cielo un lago a regresar Que fatalidad, como puedo hacer Mis ojos no quieren a otra, solo a ella piden ver No quieren entender, que ya no hay paso atrás Que ella cada día, se aleja más y más Se empecinan en creer, que muy pronto volverá Te han pedido al niño Dios, que sea nuestra Navidad Delidad Delidad ¡Suscríbete al canal!